Tenemos buenas noticias para todos los niños colombianos Podría usted pensar que esta mujer tiene una postura angelical y bondadosa ante la vida Fácil creer que en el Congreso trabaja con gran filantropía y desinterés por el bien común de los colombianos ¿Quién podría pensar mal de su pasado, de su familia, de sus negocios, de sus patrocinadores de campaña o incluso de ella misma? Finalmente quiero agradecer a nuestro partido conservador por abrir este espacio Pero las apariencias engañan Sin ninguna justificación, hoy nuevamente me veo respondiendo por actos ajenos a mi persona, pero cercanos a mi familia Su padre es un parapolítico corrupto condenado Su familia estuvo envuelta en unas denuncias por un cártel de contratación en el departamento de Bolívar Las empresas que la patrocinaron milagrosamente están teniendo millonarios contratos con el Estado Y otras culebritas más se enredan en su camino político Ojo con el 2022 capítulo 4 Ojo con la familia Blel Vicente Blelzad es uno de esos jeques que mueven los hilos de la política bien calladitos Y que a pesar de haber sido condenado en diversas ocasiones Tiene influencia sobre las decisiones de los partidos políticos en los territorios A pesar de que a mucho honor expone su título de parapolítico condenado en el departamento de Bolívar Con este pedazo de tierra en su mano continúa ejerciendo poder silenciosamente Eso sí, aparentemente sin ser visto Tanto por la gente en el panorama nacional como por muchos medios de comunicación y claro Las autoridades Este año no ha sido un año fácil ¿No conocía a Vicente Blelzad? Bueno, quizás no Y es que a él ya no lo veremos intentándose ganar democráticamente un puestecito O por supuesto ya no lo veremos haciendo campaña No, el poder que este señor ostenta en el departamento de Bolívar es quizás la principal razón por la que nadie hable Su hija está aspirando con gran posibilidad de ganar a su tercer pedido consecutivo como senadora en el Congreso de la República Y es también la principal razón por la que su hijo, Vicentico Antonio Blel, es el gobernador de Bolívar Y es también la principal razón por la que su sobrino, Miguel Torres Scaff, llegó a ser gerente de la empresa pública Aguas de Bolívar Y es también quizás la principal razón por la que su otro sobrino, Manuel Berrigo Scaff, es jefe en la UNP de la Oficina Asesora de Planeación, Comunicaciones y Jurídica Es más, dentro del Partido Conservador, que es el que le da el aval a Nadia Blel para que aspire de nuevo al Senado Como le da el aval irresponsablemente a tantas personas con prontuarios no muy enorgullecedores que digamos Han habido escándalos ruidosos donde otra vez está implicado su padre No solamente por el ingreso de dineros a las campañas, sino por el poder de decisión que él tiene sobre los mismos en ese departamento El llamado en este video es a tener mucho ojo con la familia Blel porque a pesar de los llamados de alerta que hubo con uno de sus hijos Este llegó a la gobernación de Bolívar con el aval de un montón de partidos tradicionales Y es que esto se hace absurdo porque fue tan grave la denuncia que se hizo sobre un cartel de contrataciones Que había en ese departamento alrededor de su familia Que incluso el Centro Democrático le quitó su apoyo porque los principales protagonistas de ese escándalo resultaron ser su padre y su primo El tema es doloroso porque no les importó a estos partidos y quizás la gente que votó por él ni siquiera lo sabía Que esa misma polémica fue la que le costó a Miguel Torres Scaf, otra vez su primo La renuncia a la gerencia en Aguas de Bolívar En donde se hablaba del cobro del 15% de comisioncitas para cada una de las adjudicaciones de contratos en el departamento No les importó a esos partidos que su padre, bueno, además de tener un prontuario parapolítico Dijera cosas horriblemente racistas, horriblemente ignorantes, horriblemente estigmatizadoras Como que el ne**o flojo no le gusta trabajar Ojo a esto que decía Vicente Belsat No les importó que otra vez su padre después de tener relaciones con el bloque norte de las AUC Constituyera también un cartel de contrataciones en el departamento No les importó nada de eso Con ese BEL en política electoral por ahora no se puede hacer nada en ese departamento En realidad que no se sabe ni siquiera cómo es que quedó Cómo es que fue elegido Además de tener el apoyo de estos partiditos Pero ocurrirá lo mismo una vez más entonces con su hermana Nadia BEL No puedo asumir los errores de mi papá Coincidencialmente los aportantes a la campaña de Nadia BEL Después de que Nadia ganó las elecciones Se han visto beneficiados prominencialmente en materia económica por contratos realizados con empresas públicas Recuerdan que ahorita les dije que su primo Miguel Torres Scaf Fue gerente de la empresa Aguas de Bolívar Pues solo por poner un ejemplo entre todos los casos que existen Según investigaciones del medio Cuestión Pública y El Espectador Un señor llamado César Augusto Giraldo Que fue uno de los patrocinadores para la campaña del Senado de Nadia BEL en el 2014 Casualmente por obra de la Divina Providencia en el 2016 Dos años después de haber dado dinero a la campaña Y luego de que Nadia BEL fuera electa senadora Firmó un contrato de alrededor de 3.400 millones de pesos Con nada más y nada menos que la empresa Aguas de Bolívar Donde el primo de Nadia BEL en ese momento era gerente Si será casualidad eso Y los casos así son numerosos como el de la empresa ELISTAR SAS Con más de 315 mil millones ejecutados en 10 contratos con diferentes entidades públicas Lo triste es que esa investigación de Cuestión Pública y El Espectador No tuvo mucho eco en los otros medios que digamos Y súmele que ha sido acusada en diferentes ocasiones de presentar proyectos de ley Dirigidos a beneficiar directamente a su familia Como con el proyecto de ley 27 del 2017 Y acusada de beneficiar otra vez a sus propios patrocinadores de campaña únicamente Con cargo de recursos públicos Las arcas del Estado en Colombia al servicio de unas pocas familias que dirigen el país para beneficiarse a sí mismas No, eso en Colombia nunca ha pasado Háganse esta pregunta con convicción Son estas familias como la BEL con prontuario paramilitar Con carteles y trampas contractuales en donde sus nombres son protagonistas Con trabajo estatal en pro de sus intereses personales y no en los intereses del pueblo Con historial de personas que han sido sacadas de sus cargos por malas mañas Con evidente insinuación e interés hacia una ultraderecha recalcitrante ¿Son esas familias las que deben seguir gobernando a Colombia? Nombres como el de nadie hablen son los que deben seguir componiendo el Congreso de la República OJO CON Este fue el capítulo número 4 de nuestra serie OJO CON EL 2022 No olviden mirar los otros capítulos completos de esta serie en nuestra página de Facebook y Youtube Es momento de tomarnos las redes sociales y el ciberespacio para descentralizar la información y generar conciencia en las personas Recuerden que su apoyo es fundamental para seguir con nuestro trabajo Creen su propio criterio e infórmense bien antes de votar Una producción de Cofradía para el Cambio Cefaz Gracias por ver el video.